Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos a ver, no hay que volar Por una cabeza metejón de un día, de aquella poqueta y risueña mujer Que al curar sorriendo del amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras, su boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida No importa perderme mil veces la vida, para qué vivir Cuanto de este engaño por una cabeza, lo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la pimba, un final rellido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, su boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir?